Ese talento extraordinario, con un manejo magistral de los tiempos. Bueno, y después de la cadena humana catalana, viene la cadena inhumana del separatismo vasco. Sea bien. Según la razón, los proetarras preparan para el 8 de junio una cadena humana entre Durango y Pamplona, como la organizada en la Diada de Cataluña. El lema será, somos una nación, tenemos derecho a decidir, es el momento de la ciudadanía. La longitud sería de 123 kilómetros. Para promocionarla organizarán dos iniciativas propagandísticas. La primera se llamará Euskatalba, en referencia a Euskadi, Cataluña y Escocia. Y la segunda se denominará, en euskera, juntar las manos. La Asociación Dignidad y Justicia estudia denunciar a los presos de ETA que protagonizaron el acto de Durango por colaboración con Banda Armada. Mientras, la polémica por el acto continúa en las redes sociales. Iñakillo Arzabal ha respondido al juez Pedraza a través de Twitter después de que éste señalara que si hubiera prohibido el acto, habría prevaricado. Hoy Arzabal afirma que, cuando criticó al magistrado por no impedirlo, emitió una valoración compartida en el Partido Popular. Este ya tiembla. Dice, compartido, yo no he sido, es el partido. Yo no, yo no, hombre, Santi, tú me conoces, ¿no? Vamos a ver, el juez Pedraza ha llegado a decir, pero en Twitter, pero si el juez Pedraza puede emitir la sentencia o la decisión que sea, lo que tiene que hacer es callarse. Antes, durante y después. ¿Pero qué es eso de comentar en Twitter? Desde que descubrimos que la soledad del juzgador Gómez Bermúdez, autor de la mayor fechoría de la historia de la justicia española, la infame sentencia del 11M, por cierto, sigue condenado a 27.000 años de cárcel a un tío en función de dos testimonios pagados por la policía. Cierro capítulo. El juez Pedraza no tiene que comentar nada. Pero si el argumento es, como dio, en Twitter, que hay que echarle narices. Hay que echarle. Es decir, yo no es que haya autorizado, es que no he desautorizado. Y el Consejo del Poder Judicial no aparta a este juez de sus funciones como Alpidio Silva. O sea, pero ¿cómo puede decir un juez cuando una manada de asesinos se tarras, lo peor, recién extraído de la cárcel por Gallardón y por Mariano, dos talentos excepcionales, grandes patriotas? Montan un acto en el matadero de Durango. No se dirá que no dan pistas. ¿Para qué? Pues ¿para qué va a ser? Pues para hacer la apología de la ETA, es decir, nosotros decidiremos y marcaremos el camino y somos la repera, claro. Luego veías el retablo, valgame Dios, era como el del conde de Orgaz, pero en infame. O sea, no había una sola cara que no mereciera la cárcel ya. Y de hecho, deberían estar en la cárcel todos. Y dice el juez que él no es que lo haya autorizado, es que no lo ha desautorizado. ¡Ajajá! ¡Ajajá! Y hay un Consejo del Poder Judicial nombrado por Mariano y por Rugalcaba. Es decir, corrompido hasta el tuétano por el poder político, pues no le harán nada al juez, claro, ¿qué le van a hacer? Si tuvieran autoridad moral entre sus compañeros, ¿pero qué autoridad? Si a uno lo ha puesto Mariano y al otro lo ha puesto Pepunto. ¿Pero cómo puede decir un juez que un acto de propaganda de la... ¿Qué le van a hacer? ¡Ajajá!